Metro Neuquén 90.3 Nuestro pasado nos da orgullo Nuestro presente es de transformación Agrupación 27 de Junio Nuestro pasado Nuestro pasado Sí, esto es histórico, no es este gobierno en particular, esto es histórico, es decir, es histórico dos cosas, la corrupción de los servicios penitenciarios y la falta de, a ver, la falta de problematización sobre eso. Digo, las dos cosas van unidas. Mientras hemos tenido a lo largo de estos 30 años de democracia que tenemos después de la dictadura, hemos tenido sumamente investigaciones de todo tipo, digo, de carácter, insisto, periodísticas, ¿no? Básicamente, de todo tipo y sobre distintos, inclusive distintas dependencias del Estado, distintos organismos. Uno recuerda desde la época de Menem, PAMI, esto. Mientras está, se avanzó sobre eso en algunas cosas y se puso en evidencia el uso de los fondos públicos para enriquecimientos particulares y demás, las cuestiones de las fuerzas de seguridad en general, o sea, también meto a las policías ahí, ¿no? Y las fuerzas de custodia, que en este caso son los servicios de penitenciario, seguridad y custodia, en general no se avanzó sobre eso. Yo entiendo que tiene que ver con la legitimación de una parte de la clase política, incluso del sector de los medios, ¿no? También. En donde, digamos, en el fondo hay una asociación ilícita, digo yo, digo, en términos políticos, de que, como es con la cuestión de los presos y de las presas, digamos, no es muy importante, digamos, abonar ahí la cuestión de qué le llega y qué no le llega, ¿no? Porque nosotros sabemos que hay un discurso muy fuerte y muy reaccionario que dice, dice, bah, todavía le dan de comer. Y bueno, y sí, ¿cómo no le va a dar de comer? Y todavía tienen manta y tienen esto y tienen aquello que quieren tener calefacción y tienen que tener este... Y sí, digamos, si el Estado tiene personas detenidas, privadas de libertad, tiene que tenerlos en las condiciones mínimas de dignidad que lo que tiene y lo que apunta a la corrupción, y esto es importante, es profundizar, la corrupción profundiza la producción de degradación que hace la cárcel con las personas. Y esto no es patrimonio de los últimos años, esto ha sido siempre, quizás podemos decirlo de esta forma. Lo que sucede que a mí, particularmente en los últimos años, me incomoda un poco más. Porque si nosotros estamos hablando de la reivindicación de los derechos humanos, no podemos reproducir esa situación, insisto, en algunos casos de reducción a condición animal. En algunos casos hay una reducción de condición animal. Es decir, cuando vos producís escasez, cuando hay una producción deliberada de escasez, más que de falta, ¿eh? Vos podés decir, no tengo. Bueno, pero cuando vos producís escasez, cuando vos ponés una olla en un pabellón que alcanza para 30 y el pabellón es de 90, vos sabés lo que estás ahí produciendo. Estás produciendo violencia. Y violencia degradada, además. Porque se están peleando por un hueso de caracú, sin carne. Es decir, ni siquiera se están peleando por, este, bueno, por garantizarse la comida del mes. Sino por comer ese día, porque mañana no sabemos qué va a pasar. Esa producción deliberada de escasez es lo que hace construir un sujeto degradado en forma permanente. Y degradado, además, en su condición de sobrevivencia de las necesidades básicas más elementales. O sea, es como si vos tirás, y esto lo digo, y la metáfora la quiero poner porque es así, es como si vos tirás dos huesos en una jauría de perro y decís, bueno, arréglense. ¿Y cómo se van a arreglar? Y se van a arreglar con violencia. Porque no le van a decir, bueno, ahora te toca a vos, mañana me toca a mí. No, se van a arreglar con violencia. Entonces, algo que no es solo que produce la cárcel, sino que viene de sectores sociales ya sojuzgados y empobrecidos y desposeídos de afuera, también con un cuantum de violencia muy importante en sus territorios sociales. Bueno, la forma de resolver estas cuestiones de sobrevivencia, muchas de ellas es a través de la violencia. Y eso, por supuesto que no es, digamos, la causalidad, trato de no hablar en términos de causalidad, estrictamente la corrupción, pero la corrupción, es decir, el quitarle al preso lo que le corresponde, digamos, coayuda a esta conducta desde el carcelero hasta el director de la cárcel, que significa, insisto, reducir a una persona a la condición animal. Es decir, a que vaya a pelear por su sobrevivencia dentro de una jaula, porque la cárcel es una jaula, y entonces tiene que ir a pelear por sobrevivencia. ¿Qué supone que va a salir de ahí? Ahí sí pongo a mirar un poquito a la sociedad. Si no hay preguntas sobre qué significan esos fondos del Estado en la construcción de cárceles, que se construyen cada vez más, en la asistencia de las personas detenidas en esas cárceles, y qué se hace dentro de esas cárceles para que esas personas sean, aunque más no sean, no salgan más violentas. Yo no digo que no salgan más violentas de lo que entraron, si la sociedad no se empieza a preguntar sobre eso, después no se queje realmente de los hechos aberrantes que suceden afuera, y que nadie los niega, y yo no los niego tampoco, y de violencia por ahí desmesurada o poco comprensible, pero la mayoría de esas personas han padecido eso desde el Estado. Entonces alguien que lo padece desde el Estado, es muy difícil que uno lo pueda reproducir afuera de una manera exponencial. Y de eso nos tenemos... Por eso digo, quizás ahora me incomoda un poco más, y realmente me interpela bastante más, porque digo, estamos en una fuerte reivindicación de respeto a los derechos humanos en el plano discursivo. Estamos... Hay algunas... No muchas, pero hay bastantes personas que están siendo juzgadas y apresadas por los crímenes de lesa. Digo, no tantas tampoco, pero tenemos... Digamos, hay una política sobre eso, que es una política que viene con la larga lucha del organismo de derechos humanos, y sin embargo, hay una dificultad de poner en diálogo lo del pasado con el presente. Y nos preguntamos qué aberraciones se cometieron en la dictadura, y no nos estamos preguntando qué aberraciones se están cometiendo hoy. ¿Alguien que está en ese infierno es una fábrica de dinero? Sí, claro, por supuesto, todas esas personas. ¿Es una fábrica de dinero? Es una fábrica de dinero. Y fíjense que cada vez ahora hay más presos. Tuvimos una meseta, y ahora a partir del año 2013, final del 2012 y principio del 2013, empezó a crecer de vuelta la población carcelaria, con aquello que retiene, digo, que no hace que no salga, y con los ingresos. O sea, que a veces está creciendo, se habla de nuevas construcciones de cárceles, se está cerrando, inaugurando, yo creo, pronto, la cárcel complejo federal Cuyo. Las cárceles provinciales están pidiendo todos los presupuestos, San Juan, La Rioja, para construir nuevas cárceles provinciales. Esas cárceles que tienen en esas provincias son verdaderas mazmorras, construyendo nuevas cárceles. O sea, que también hay, quiero decir, también hay una fuerte acumulación en el marco ya de las construcciones de la cárcel. Hay otra cárcel prevista para construir en la zona de la frontera norte, en Orán. O sea, más cárceles para alojar más personas. En la construcción de cárceles ya es en sí mismo algo... Bueno, no se olviden que Menem y Barra, ¿se acuerdan? Barra, el ministro de Menem. Barra, creo que se llama, si no me equivoco. En Peronacci. Claro, exactamente. Bueno, y que además era asesor de Techín. Están imputados por malversación de fondos en la construcción de los dos complejos federales, el de Marcos Paz y el de Seiza, en el año 2000, de un enriquecimiento brutal. No pasó, y no pasará nada, ¿no? Pero quiero decir, porque la empresa, entre otras, que construyó esos dos complejos era Techín, de donde era además asesor Barra. O sea, que además sabemos la fuente de corrupción y la fuente de enriquecimiento que producen la construcción misma de cárceles y después el funcionamiento de esas cárceles. Uno va... Yo hago especial hincapié en la cárcel de Salta porque es nueva, se creó en el 2011. O sea, se construyó en el 2011. Es inmensa. Y sin embargo tiene problemas estructurales gravísimos. Desde la construcción. O sea, desde... ¿Quién controla esa construcción? ¿Para qué se construye? Bueno, esa construcción es para presos. Entonces nadie controla demasiado nada. No importa demasiado lo que sucede dentro. Y desde el vamos hay errores graves de construcción que no se van a poder solucionar. Y sin embargo todavía la empresa no entrega la obra. Por lo que dice el servicio penitenciario que ellos no pueden hacer ninguna obra porque todavía la empresa no la entregó. Y mientras tanto alojaron a las personas ahí y mientras tanto viven en esas condiciones. Dudamos que en la mayoría de las cárceles... Dudamos que en la mayoría de las cárceles... De hecho sabemos de algunas. El agua no es potable. En la unidad 3 de Seiza no es potable. En el complejo 1 de Seiza no es potable. En el devoto no es potable. Lo que yo les decía antes. Que además traen una serie de enfermedades. Si toman esa agua. Que traen una serie de enfermedades a las personas. Que después además no son asistidas. Pero a su vez, digo, no son asistidas. Pero los recursos para asistirlas están. Lo cual, insisto. Si uno se pone a hablar de cada uno de los temas. Se da cuenta que en realidad son una fábrica de dinero y una fábrica de sufrimiento. Eso es la cárcel. Es una fábrica de dinero para algunos. Y una fábrica de sufrimiento para quienes están ahí adentro. Y una parte de ese sufrimiento tiene que ver con el dinero que no les llega a los presos. Una parte. Por supuesto que los golpes y eso no tiene que ver con eso. La tortura física directa no tiene que ver con eso. Las amenazas no tienen que ver con eso. No colaborar para que se vincule con la familia no tiene que ver con eso. Pero todo el resto de lo que padecen las personas presas en condiciones materiales, les digo degradantes, eso tiene que ver, sí, con que esos recursos están en otro lado y deliberadamente no llegan a los presos y llegan a otras personas. Y cuando digo llegan a otras personas, llegan, digamos, por lo menos en la cadena penitenciaria, quiero decir, no sé si llegarán más alto, pero en la cadena penitenciaria es del director hasta el carcelero. con los distintos niveles, no, por supuesto. Todos de alguna manera sustraen algo de eso que le tiene que llegar al preso. Además, es importante aclarar, además, también les roban a los presos. En las requisas, les roban cosas de sus celdas. Cigarrillos, tarjetas telefónicas, paquetes de mercadería. Cuando no, si tienen algún freezer en el pabellón y en el freezer nunca hay comida, eso se los puedo asegurar yo, pero si hay botellas de gaseosas que compran, les roban las botellas de gaseosa. ¡Suscríbete al canal!